No te miro con los ojos, cuando los cierro te miro Y en mi pecho te aprisiono, y en mi pecho te aprisiono Con cerrojos de suspiro Nunca mis labios te nombran Tu nombre son los latinos Y sus sílabas la sangre Y sus sílabas la sangre De mi corazón partido Ya todo duerme en la noche Solo yo duermo Despierta Que por sentirte siempre ha mirado No cierro ya los ojos Te acarician mis manos Y mis labios hoy te besan Más siempre, siempre, de noche y día Mis pensamientos verán Te acarician mis manos Más siempre, siempre, de noche y día Mis pensamientos verán Más siempre cantaba palabras Pero las palabras son No ves que el viento se lleva Hoy canta mi corazón Más siempre, de noche y día 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 Más siempre, de noche y día